Como los quiero, aunque no se los diga, si ellos supieran, que daría la vida. Como los quiero, aunque nunca se los diga, si ellos supieran, que daría la vida. Oye, como los quiero, aunque nunca se los diga, si ellos supieran, que daría la vida. Ellos dicen que estoy loco, y así de loco daría la vida. Por Sisi, por Micho, por Coco, por Ale, por Pichín, por Nillo, por Mami, por Papi, por Titi. Yo por Nigol, mi amor, que lástima que con tu mano me fue mejor, pero te llevo en el corazón. Y Andrea, yo pierdo la esperanza de que vuelva y te vea. Aunque tenga que esperar lo que sea, aunque tenga que esperar lo que sea, no quiero la esperanza de que vuelva y te vea. Y que tristeza es la mía, una gana por cada perdida, una pena por cada alegría. Como los quiero, aunque no se los diga, si ellos supieran, que daría la vida. Como los quiero, aunque nunca se los diga, si ellos supieran, que daría la vida. Como los quiero, aunque nunca se los diga, si ellos supieran, que daría la vida. Esta canción es dedicada para mi familia, que la quiero mucho, aunque hay veces que no se los digo. Va a ser tiempo, que a veces me pongo a pensar que si les llega a pasar largo, no sé qué será de mí. Como los quiero, aunque nunca se los diga. Y si la diré en la tumba, mi abuelita, que si me hacía famoso, le iba a poner la casa bien morita. Como los quiero, aunque nunca se los diga. Pa' nadie ve, si cuando estaba rotando el frío, no vi ninguno de los panas mío, yo jodío. Como los quiero, aunque nunca se los diga. Dale la gracia a los viejos, porque cuando yo estaba en el vicio, fue lo único que hicieron en el sacrificio. Mira, mami Carmen, esto va de parte guasi, me dijo que te dijera que te quería mucho. Y Elio también me dijo, que saludar al hijo de él. El André y esto es pa' ti, aparte de tu papá. Como los quiero, aunque nunca se los diga. Decirle a los brothers que los quiero un montón, por si acaso se cae el avión. Como los quiero, aunque nunca se los diga. Que los quiero y los adoro, que ni la plata ni el oro, me consuela cuando te lloro. Como los quiero, aunque nunca se los diga. Este es pa' con mis panas, que me quieren de corazón antes de la fama. A mi Jeva, la Yoya. Como los quiero, aunque no se los diga. De que era un montón, que peleé por todos los días. Si ellos supieran. A Pito. Que daría la vida. A Nelson. Como los quiero, aunque nunca se los diga. Si ellos supieran, que daría la vida. Oye, como los quiero, aunque nunca se los diga. Si ellos supieran, que daría la vida. Y Franky, mi hermano, que los quiero un montón. Este es el Ñejo, Broke and Famous. Debe ser dedicado a la gente que me quiere. Aunque estemos pelados y famosos. Elio, el mago de Oz. Un saludito a la madre de mi hija, que la cuide mucho. Me parece a mí, en la. Cuando esto se acaba, papi, no tienes break pa' despedirte. So que... Dale un abrazo al que está al lado tuyo, que se joda. ¿A quién más? A Tati. Y a mi viejo, que lo quiere un montón. Yo sé que yo nunca se los digo. A ti, tiguelas. Allá en la 27. Pero ese es mi ejemplo de humildad. A Rafi, lo que saqué del crémelo. Alfonso, el pa' y de Yancha. A Di, a Amber. Saca tiempo. A mi suegra. Pa' dedicárselo a tus hijos. A tus hermanos. A tus panas. A toda la gente que quiere, en verdad. Pa' que después no te arrepienta. Oye, a mis vecinos que me perdonen por haber hecho tanto ruido. Los quiero. A mi suegra. Gracias.